¡Qué linda está la mañana! ¡Hoy que vengo a salvarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que usted nació, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los bisseñores Con tus pies y flores, este día voy a adornar Hoy poseen su cumpleaños, le le dimos a cantar ¡Qué linda está la mañana! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!